Hola amigos futboleros como andamos antes de comenzar te quiero comentar que si eres americanista de corazón apoyes el canal suscribiéndote dejando tu like tu comentario actives la campanita de notificaciones y comenzamos bueno como ya sabemos las semifinales del fútbol mexicano ya definidas américa monterrey morel y necaxan el quinto sexto séptimo y octavo lugar lograron la hombría por segunda vez en la historia de la liga mexicana se cuelan los cuatro de abajo esto vuelve a demostrar que las estadísticas sólo están para romperse amigos bueno y pues como era de esperarse las redes sociales explotaron todos los americanistas de hueso colorado no pudieron ocultar la emoción y colgaron estas publicaciones que les estaré dejando aquí tal es el caso de agustín marchesin que siempre está al pendiente de la américa exxon álvarez diego laines y claro raúl jiménez que actualmente fue elegido el mejor jugador de noviembre de la premier league con un porcentaje de 73 por ciento de votos superando a sadio mané de liverpool y así llevándose este reconocimiento y bueno amigos futboleros aquí les dejo ya las fechas y los horarios confirmados para las semifinales de la liga mx el miércoles 4 de diciembre monterrey recibe a necaxa para el encuentro de ida que se jugará a las 21 horas con 5 minutos el jueves 5 de diciembre morelia recibe a las águilas del américa duelo que se jugará a las 20 30 horas para el partido de vuelta necaxa cierra en casa el 7 de diciembre a las 20 con 30 horas el domingo 8 de diciembre el américa también cierra en casa partido que se jugará a las 18 30 horas y bueno amigos futboleros aquí les dejo estas imágenes de nuestras águilas celebrando con una buena pizza y bueno amigos te invito a que te suscribas a mi canal dejes tu like tu comentario activen la campanita notificaciones y hasta pronto